Buenos días a todos. Muchas gracias por estar en esta sesión en la cual vamos a describir de forma general todas las herramientas y los beneficios que tienen al adquirir una suscripción de Microsoft 365, particularmente la suscripción de Microsoft 365 de Microsoft y los valores agregados de contar con una empresa como nosotros, que ya vienen incluidos sin costo adicional, como apoyo a todos nuestros clientes. Voy a hacer una presentación breve, introductoria de unos cuantos minutos y después Francisco Yáñez del equipo técnico nos va a poder ayudar a presentar particularmente una revisión rápida acerca del detalle de las herramientas de Microsoft 365. La sesión se está grabando y bueno, les pediría por favor que mantengan los micrófonos en silencio. De todos modos está el equipo de Integrisis para responder cualquier duda que pudieran poner a través del chat y si hubiera alguna pregunta importante para poderla, para poder interrumpir la presentación, todos pueden abrir el micrófono y hacerlo de esa manera. Y sin más, entonces vamos a dar inicio. Muy bien, el objetivo de la presentación pues es rápidamente trabajar, perdón, platicar de las tendencias del trabajo moderno, los retos que hemos vivido ahora principalmente con todo lo que ha sucedido de la pandemia, el reto de trabajar desde la nube y trabajar a distancia y hacer uso de herramientas tecnológicas como la parte de Microsoft 365, cómo sacamos ventaja de ello y los beneficios que podemos tener para la empresa, lograr ser más competitivos. Vamos a entrar en la parte de Francisco con las herramientas que están disponibles en las suscripciones de Microsoft 365 y al final, bueno, ahorita lo voy a dar al inicio para que sepan quién es Integrisis y cuáles son nuestros valores agregados y en eso voy a platicar rápidamente. Hoy, esta lámina yo la dejo porque la teníamos en una campaña que hicimos hace un par de años, pero me parece muy importante a raíz de todo lo que ha sucedido últimamente. Tenemos aquí un recuadro abajo a la izquierda que dice, trabaja donde quieras y cuando quieras, así era la campaña. Hoy yo lo que digo es, trabaja donde puedas y cuando puedas. Y las gráficas, las fotos que están aquí, pues es muchas veces lo que ha estado sucediendo. Hoy estamos buscando alternativas y estamos viendo desde dónde podemos trabajar sin impactar la productividad, nuestra propia productividad y la productividad de la empresa. Cómo podemos seguir siendo productivos para la empresa como si estuviéramos trabajando en la normalidad. A causa del COVID-19, todo lo que ha sucedido de años anteriores en donde las empresas planeaban este tipo de tecnologías para dentro de dos, tres, cinco años en un modelo de maduración, pues más o menos estándar, pues realmente lo tuvimos que hacer a pasos, a marchas forzadas. Y algunas empresas los agarró con los dedos en la puerta. Hoy las personas se tuvieron que salir y están haciendo home office y bueno, pues ahora hay Starbucks office y Beach office y todo lo que se pueda porque es desde donde podamos estar trabajando. Tratamos lo que les decía es que no tengamos un impacto a la productividad en términos de que la conectividad sea sencilla, de que tengamos los accesos a los datos, a la información, de que nuestros archivos, así como los teníamos en la empresa, los sigamos conservando y teniendo disponibles las herramientas, que no es lo mismo, ¿no? Tener acceso a los archivos y tener acceso a las herramientas y muchas veces las herramientas estaban disponibles a través de estar dentro de la oficina. Para quienes son un poco más técnicos, quizás estar dentro de la oficina representaba estar dentro del mismo segmento de red. Y hoy que las personas están fuera, hay que habilitarles VPN, hay que habilitarles un montón de cosas. Pensando también en la seguridad, ¿dónde está la información? ¿Dónde está en términos de los dispositivos? Y también, ¿dónde están los dispositivos? ¿Qué sucede con ellos al momento de estarlos trasladando de un lugar a otro a través de medios electrónicos? Entonces, todos esos son retos que ha traído la parte de la pandemia principalmente. Este es un diagrama que tengo acerca de lo que sucedía, pues normalmente teníamos una oficina, unas instalaciones, en donde teníamos a toda la gente, todo el personal trabajando. Poco a poco las tecnologías nos fueron permitiendo conectar a gente desde sucursales, después desde las sucursales, bueno, pues también desde casa o desde cualquier otro lado. Y todo eso a través de la nube. Hoy existe Microsoft 365 que nos habilita y nos mejora esa parte de comunicación y colaboración. Y si ya lo tenemos, incluso podemos integrar también a otros elementos como son nuestros proveedores o nuestros clientes. No voy a detenerme mucho en la parte de las características, puesto que esto lo va a platicar un poquito más a detalle Francisco, pero pues finalmente es una herramienta para colaborar. La herramienta por excelencia para colaborar a través de la nube para todas las personas que trabajan en la empresa de manera segura y sin impactar la parte de la productividad. En términos de lo que es cloud, pues hay muchos beneficios, hay beneficios en costo total de propiedad. Hoy los requerimientos de equipo de cómputo son mínimos porque pues todo trabaja, se procesa, se almacena en la nube. Entonces ya no requerimos equipos muy poderosos que al mismo tiempo pudieran ser muy costosos. Tenemos un menor costo de mantenimiento y soporte bajo la misma, el mismo paraguas de la suscripción. Tenemos más herramientas incluidas, no nada más este, pues lo que buscamos con Office, sino que tenemos herramientas de colaboración incluidas. Todas las actualizaciones están incluidas sin costo adicional. Lo que no se usa, no se paga, que eso es importante. Este siempre va a depender mucho de las ediciones que estamos contratando. Y a las personas financieras les gusta mucho la parte de los beneficios fiscales. Esto ya no es una inversión en un activo, ya es un gasto de operación al ser una suscripción. Y eso pues se deduce de impuestos al 100%, cosa que les digo a la gente financiera les gusta mucho. Y además vienen valores incluidos, valores agregados que ya están incluidos, no tienen costos. Si alguien les dice, ah, pues es que si quieres que te mejore el costo, no te puedo dar los valores. Es que no eran valores, no eran valores agregados, se los estaban cobrando. Aquí todo lo que mostramos como valores agregados, pues ya está incluido. Beneficios en productividad, el acceso desde cualquier lugar, archivos, herramientas. Podemos tener el mantenimiento y soporte también desde cualquier lugar. Eso es muy importante porque luego la gente de sistemas tampoco está dentro de la oficina. ¿Dónde está? Pues no sabemos. Pero desde donde esté a través de la nube podemos entrar a hacer configuraciones, adaptaciones, altas, bajas, cambios. Que si la persona ya no trabaja con nosotros, entonces le suspendemos desde donde sea que tengamos acceso a internet. Eso es algo muy importante. La coautoría, la parte de productividad se mantiene porque podemos estar trabajando varias personas al mismo tiempo en un mismo archivo, en mismos documentos. Y algo importante, pues también es la recuperación inmediata ante contingencias. Que se perdió la computadora, que se la robaron. Que, oye, ¿qué crees? Que borré el archivo y sin querer. Entonces, todo eso lo podemos estar recuperando y podemos estar también teniendo esos beneficios a través de la nube. Y podemos adicionar funcionalidades y herramientas de forma inmediata. Que si una persona dice, oye, es que necesito, no sé, vicio para hacer diagramación de, ah, sí, perfecto. ¿Cuándo lo quieres? Pues ya, sale. En cinco minutos lo tienes ahí. No importa que no estemos en la oficina. En la parte de seguridad, pues podemos tener el respaldo centralizado. Tenemos el control de dónde está la información, qué sucede con ella, por dónde pasa. Algo muy importante es que podemos tener control antipiratería. Bueno, sí, bueno, pero este es un beneficio para el fabricante. Para las personas que están responsables del área de sistemas de las empresas, es muy importante que su personal no pueda instalar programas que no están validados por la misma institución. Y eso, bueno, pues si ponemos el ejemplo, si alguien llega de haber comprado un software pirata y lo instala, pues es susceptible de que tenga huecos en la parte de seguridad al ser violada la seguridad para el término de licenciamiento. Entonces, por ahí podemos tener un hueco de seguridad. Entonces, es muy importante para las empresas también controlar que no haya piratería dentro de la organización, dentro de la infraestructura de la organización. Y podemos conocer también quién hace, quién deshace, quién borra, quién edita, quién sube, quién baja, todo lo que se refiere a los datos que tenemos en Microsoft 365. Esto me lo voy a brincar porque lo va a detallar Francisco. Son todas las herramientas acerca de Microsoft 365. Y parte de lo que les decía para el administrador, pues es todas las herramientas que están disponibles y en términos de administración, de configuración y de seguridad también. Todo esto siguen siendo las ediciones de Microsoft 365. Las vamos a ver a detalle. Este es el diagrama de, pues, todo lo que incluye, que son muchísimas cosas. Y va a depender mucho de ello, de las ediciones que vayamos eligiendo. Particularmente Integrisis, y aquí me voy a tardar dos minutos más. Nacemos hace, pues, ya 11 años. Y es específicamente para atender las necesidades de infraestructura de nuestros clientes de las empresas. Somos especialistas en plataforma de cómputo personal y servidores. Y nos volvimos expertos desde ese momento en la administración y venta de contratos de licenciamiento, principalmente de Microsoft. Estamos en el mercado de pequeña y mediana empresa. Nuestra misión, y esto es algo muy importante, es que queremos apoyar a todos nuestros clientes a que desarrollen su giro principal de negocios, asesorándolos y proveyéndolos de recursos tecnológicos dentro de un marco de confianza y generar un bienestar, pues, para toda la comunidad, para nuestros socios, nuestros colaboradores, por supuesto, nuestros clientes. Queremos ser el principal socio para el desarrollo de infraestructura tecnológica de nuestros clientes. Estos son nuestros valores, la parte de ética profesional. Nos conducimos siempre congruentemente el compromiso, perdón, el respeto por las actividades de nuestros clientes, sea cual sea la actividad de nuestros clientes, en términos de la legalidad, por supuesto, el compromiso por ofrecer siempre lo que se puede cumplir y cumplirlo en tiempo y forma. Y la honestidad para siempre hablar en términos francos de lo que se puede y lo que no se puede. Entonces, no vamos a, no tenemos nosotros una persona de ventas que simplemente ofrezca y prometa las perlas de la virgen por vender. Siempre tratamos de sustentarlo incluso con lo que está publicado en internet. Esta es parte de nuestra experiencia. Somos un partner nivel silver de Microsoft, especializado en lo que Microsoft conoce como Small and Mid-Market Cloud Solutions. Tenemos una certificación para mercado educativo. Y bueno, tenemos mucha experiencia ya en términos de la administración de licenciamiento para nuestros clientes. Algunos de nuestros, de los comentarios que han hecho nuestros clientes, generalmente nos reconocen por esos valores agregados. No por el, no por el precio, el costo, este, por el producto, porque finalmente el producto es producto y eso no depende de nosotros, depende de Microsoft. Pero algo que sí depende de nosotros es dar un buen servicio y siempre estar al pendiente de los requerimientos de los clientes. Bueno, esto es un poco más del portafolio comercial que ya habíamos platicado, licenciamiento. Tenemos una herramienta de gestión del conocimiento, un LMS, toda la parte de cloud, la infraestructura tradicional, que eso no lo dejamos para clientes que nos piden soluciones llave en mano. Integramos también plataforma de infraestructura tradicional, servidores, equipos de cómputo, redes, comunicaciones, etcétera. Además de toda la parte de servicios profesionales, que es lo que engrana y le da, pues, precisamente el, 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 la posibilidad de dar soluciones llave en mano. Y todo, algo bien importante, todo esto lo podemos meter con el apoyo financiero para darlo en, en mensualidades, en un esquema de arrendamiento o de crédito. Podemos ir desde los 24, desde los 12, para el caso de crédito, hasta las 48 mensualidades, dependiendo de el tipo de solución que sea. Listo, pues, eh, hasta aquí la presentación de, de nosotros. Voy a acceder, entonces, la pantalla a Francisco. Francisco, adelante. No sé si hasta aquí haya alguna duda, pero, eh, en términos de lo que es la presentación de la empresa de Intégrisis, este, si no la hay, a Francisco, adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Carlos, no hay ninguna duda, sino ya para, para empezar, entonces. No, ¿verdad? No, parece que no. Voy a compartir todo, todo mi escritorio, toda mi pantalla, porque voy a estar cambiándome, sale entre diferentes, este, voy a estar entre la presentación y la pantalla. Entonces, me gustaría, por favor, que me dijeran si ya pueden ver la, la pantalla en estos momentos. Ya se puede ver. Bien, perfecto. Así la van, la ven bien o quieren que, que la proyecte totalmente. Eh, pues, yo la veo bien, pero no sé si alguien tenga pantallas pequeñitas y. Es correcto, porque me voy a estar moviendo entre, entre diferentes pantallas y no tengo un monitor ahorita. Entonces, si la ven bien así, bueno, la dejamos. Y si no, voy a estar cambiando, en este caso, entre la presentación y, y bueno, el navegador, ¿no? Entonces, sí me gustaría que, que me comentaran si la ven bien así, si no, la voy a proyectar. Y en este momento, pues, nada más voy a estar cambiando, sale entre la pantalla, como está la presentación y también el, el navegador. Yo lo veo bien. Perfecto. Sale, entonces, la voy a dejar así, por favor, si, si tienen algún tema para alcanzarla a ver, eh, me avisan, ¿vale? Eh, nuevamente me presento, mi nombre es Francisco Yañez, soy ingeniero preventa y prácticamente, pues, veo toda la, la parte de, de Office 365, en el cual ahorita nos vamos a enfocar a, a, a cinco puntos importantes de, de la plataforma y ahorita les voy a mostrar cómo, cómo es la agenda que tenemos, ¿no? Al final de cuentas, creo que es importante, primero, algo que, que platicó Juan Carlos, que es conocer qué es Office 365, ¿no? Al final de cuentas es una, una plataforma, un servicio que Microsoft brinda para, en este caso, consumir servicios online de, de una manera mucho más eficiente y poder tener colaboración. Entonces, eso es algo que, que, que se ha estado trabajando mucho y ahorita con la, con la parte del teletrabajo o la parte que estamos en casa, pues, se ha ido incrementando mucho más y sobre todo, pues, para poder tener esa, esa parte de la oficina en casa, ¿no? Como, como yo lo llamo y, y pues, sí, tener una, una mejor productividad. Entonces, vamos a hablar rápidamente de lo que es Office 365 y en específico de estos cinco, de estos cinco aplicativos que tiene Microsoft 365. Digo, nos vamos a enfocar en estos, sin embargo, pues, hay muchísimos más, ¿no? Pero nos vamos a enfocar ahorita en, en esta sesión a lo que es Forms, en lo que es el calendario, eh, OneDrive, SharePoint y Teams. Por favor, les pido que si van teniendo alguna duda, eh, me la hagan saber, ¿no? No la hagan saber de inmediato para que esto se haga más dinámico y que tengamos como tal, pues, la forma de sacar en el momento la duda, ¿no? Porque luego, pues, las anotamos y ya estamos a lo mejor en, en otro punto y no hay ningún problema que me regrese, ¿no? Eso no, no tengo problema, pero sí se haría como tal, perdón, como tal, pues, mucho más dinámica la, la sesión. Entonces, este, vamos a, a continuar con, con, con lo que es Office 365, sale como se muestra aquí, pues, prácticamente es, es una suite de, de colaboración en donde tenemos diferentes aplicaciones, donde tenemos diferentes servicios y prácticamente, pues, es una oficina móvil, ¿no? Yo así lo llamo, una oficina en casa, donde puedes tener, pues, prácticamente todo con, 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 con tan solo tener el acceso a internet. No necesitamos ningún tipo de servidor, no necesitamos ningún tipo de, de, de infraestructura para poder consumir estos, estos recursos o estos servicios dentro de Microsoft 365. Entonces, entre los, los más importantes que ahorita les, les voy a hablar, pero también más adelante o en otras sesiones, vamos a enfocarnos también a los diferentes servicios que Microsoft, en este caso, está, eh, ofertando para cada una de las empresas y, bueno, también segmentando para cada una de las empresas, ¿no? Entonces, en, en, aquí en Integrity, pues, somos especialistas en toda la parte de, de, de nube y, pues, por eso es que, que estamos mostrando esto para ustedes. Eh, esto es como tal, como, 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 como se muestra, Office 365, donde tenemos de el lado, de, de este lado, tenemos toda la parte de Ofimática, ya sea instalada en, en nuestro equipo de cómputo o también que se pueda trabajar, ¿no? Esto, como lo comentábamos, vamos a hablar más adelante, toda la parte de, de correo electrónico, lo que es la seguridad documental, tanto SharePoint como, como OneDrive, que sí vamos a hablar, ahorita lo que es Skype y ya es en la parte de Teams, en las redes sociales y lo que es el soporte técnico y sobre todo, pues, pues, la parte de SLA que se tienen manejados para Office 365, que es arriba del 99.95, ¿no? De efectividad y es muy, muy raro que, que como tal tengamos alguna falla dentro de este servicio, ¿no? De Office 365 y que está, pues, disponible en diferentes planes para cada empresa, ¿no? Dependiendo de la empresa es como se va a ofertar este servicio. Entonces, también para que, que, que ustedes como, como clientes puedan también de alguna manera, pues, preguntar por los diferentes planes y nosotros podamos asesorarlos para que sea el plano a su medida y, bueno, en este caso puedan tener la mejor experiencia dentro de, de la plataforma de Office 365. Entonces, eh, sin más, vamos a, a empezar con, con el, con el primer servicio. Creo que, que este servicio, si, muchos lo han de conocer, muchos no, como tales Forms. Forms prácticamente, ahorita está teniendo un boom en, en general, es algo que, que anteriormente, pues, sí se usaba, pero no tanto, ¿no? Ahorita, por la parte de encuestas, de cuestionarios como tal, de formularios, pues, sí, ya se ha estado como explotando muchísimo porque muchas de las escuelas también lo están utilizando para poder realizar diferentes actividades dentro de, 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 de sus institutos o de las escuelas o los maestros, pues, lo están manejando mucho. Y, y también las empresas, ¿no? O sea, yo me enfoqué, como tal, a la parte educativa que, pues, sí tuvo un boom importante para la parte de Forms. Entonces, ¿qué podemos hacer con Forms? Uno de los puntos es la, la creación de formularios, eh, para poder, como, como tal, pues, trabajar como, como les comentaba, ¿no? Encuestas, también tenemos, eh, cuestionarios. La parte de sondeos, ¿no? También lanzamos por ahí sondeos en donde ustedes pueden hacer este tipo de, 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 servicios dentro de Forms o este tipo de actividades más que de servicios dentro de Forms y poder darle, pues, ya una, un ambiente mucho más, este, productivo a, a su negocio. El resultado es también a la medida, si conforme ustedes vayan trabajando en, en Forms, se van a dar cuenta de que también se pueden medir todas las, las, las cosas que, que se van trabajando en, en Forms. Y todo lo que es, pues, los, los resultados en tiempo real, como se van registrando, pues, en este caso ustedes los van viendo cómo es que se va haciendo ese registro y cómo se va moviendo, por ejemplo, cada uno de los puntos que, que les mostré este, anteriormente. Entonces, esto, esto es más o menos uno de los puntos más importantes que, que maneja Forms, para que ustedes lo conozcan, para que ustedes tengan como tal la idea de qué se puede crear dentro de este servicio de, de Forms, que, que, que se incluye, pues, en los planes de, de Office 365 y que prácticamente, pues, se está utilizando, como les comentaba, eh, de, demasiado. Entonces, voy a ir a la plataforma, ¿sale? Esta es la plataforma de, de, si no la pueden ver, me avisan, por favor. Este, esta es la plataforma de Forms. Nosotros entramos a, a lo que es la consola de Office 365, ¿no? Y van a, van a poder ver, pues, como tal, todos los servicios de, que se incluyen en su plan. Entonces, este, estos, estos planes, pues, dependen de, estos aplicativos, perdón, dependen de cada plan, ¿no? Entonces, al final de cuentas, sí necesitamos enfocarnos bien en qué es lo que necesito, lo que requerimos para poder, en este caso, adquirir ese plan y que podamos adquirir, pues, todas las aplicaciones que ven de este lado. Entonces, una de ellas, como les comenté, es Forms. Estamos aquí de este lado. Esta es la, como tal, la, la, la parte del Dashboard que, que se tiene para, para Forms. Y nosotros podemos crear desde este punto, pues, un formulario, ¿no? Ya, 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 ya sea que, que sea sin título, como tal, el, 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 a la hora de que se cree el formulario, pues, ustedes van a poder implementar cualquiera de los puntos que les comenté hace un momento de una manera rápida. O sea, no nos tardamos ni diez minutos en poder levantar una encuesta o alguno de los formularios o alguno de los sondeos que nosotros queramos realizar para poder compartir contra, con, con nuestra organización o con quien necesitemos compartirlo. Entonces, por ejemplo, si yo le doy un nuevo formulario, en, en este momento, pues, la, el, el, el servicio se va a activar y van a ver de esta manera, ¿no? Van a ver las preguntas que se van a hacer y las respuestas que se van a ir adquiriendo conforme ustedes vayan avanzando en, 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 en el servicio de forms o la entrega que se le haya dado a, 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 a sus, a, a sus, eh, personas, ¿no? En este caso, a su organización o a lo que ustedes vayan compartido. Entonces, por ejemplo, yo puedo generar aquí, ¿no? En este caso, preguntas sobre este tipo de, de información que tenemos aquí o de este tipo de opciones. Primero está la, la parte de opción en donde si yo le doy clic y, y genero una pregunta, ¿sale? Yo voy a tener la, la, la opción de, de, de calificarla de esta manera. Entonces, pongo la pregunta y vamos a hacer que, que se haga opción uno, opción dos. Son preguntas, pues, prácticamente cerradas y que ustedes de alguna manera pueden estar trabajando de esta manera con, con forms. Entonces, cuando yo doy, por ejemplo, clic en la opción uno, se me va a venir la respuesta para acá y se va a empezar a graficar, ¿no? Se grafica de este lado y también, pues, lo, 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 lo bonito de, de forms es que también podemos abrirlo en Excel para poder tenerlo directamente en lista, ¿no? En lista todos los resultados que se fueron generando de, de, de esa, de esa pregunta. Otra, otra, otro que podemos hacer es la parte de texto, en donde podemos agregar, por ejemplo, alguna, alguna pregunta, ¿no? Y, y en este caso, pues, solicitar que la, que la, que la respuesta, pues, sea, pues, 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 este, por texto también. Eh, y, y poder cambiar, ¿no? De alguna manera toda la información que se, que se vaya a tener aquí. La, 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 la importancia de, de, de esto es que nosotros le podemos, este, ¿cómo se llama? Dar si queremos que sea obligatorio o no, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, tenemos el control sobre, sobre esa, sobre, sobre esa pregunta, ¿no? De este lado, ya que, ya sea que queramos que sea corta, ¿no? La, la, la respuesta o queramos que sea obligatoria, ¿no? Entonces, si yo le pongo que sea obligatoria, pues, a la hora de, de, de que yo como tal hago o veo esta, esta pregunta, si no la contestan, pues, no les va a permitir avanzar, ¿no? Entonces, podemos tener como tal esa restricción y poder, eh, tener esa, 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 esa información que estamos requiriendo es de alguna manera obligatoria. Entonces, yo le doy en vista previa. Ustedes lo, lo van a ver de esta manera. Por ejemplo, yo le doy clic en esto y aquí, pues, que es form y yo voy a poner aquí, pues, un, un, un servicio. Formulario, ¿no? Sale cuando yo le doy clic, en este caso, se va a ir a un correo electrónico, ¿no? Que nosotros podemos asignar o que queremos a la persona que le llegue y en ese momento, pues, que también la persona responsable de esto, pues, va a tener toda la, la visibilidad de cada una de las respuestas que se han ido dando, ¿vale? Para, para los, las preguntas que se han estado o que se van a hacer dentro del, del formulario. También tenemos la opción de, de que se, se maneje de manera móvil, ¿no? Lo ven, pueden ver de esta manera y, bueno, pues, al final de cuentas, esta es la vista que tendrían para un, un celular, ¿no? O para un dispositivo móvil que, que se esté manejando. Entonces, esto, estas dos vienen como tal. Podemos agregar, por ejemplo, también, si queremos que, que sea, pues, una calificación, ¿no? En caso de que nada más, vayamos a requerir, pues, que nos digan si está bien o mal, ¿no? En donde, pues, el, el nivel, pues, es del, 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 del 2 al, al 5. Y vamos, en este caso, a trabajar, pues, también con, con ese nivel de, de, de calificación. Que en caso de que vayamos a requerir algún tipo de, de, de cambio del símbolo, pues, nos da nada más la opción como tal de, de número o estrella, ¿no? Entonces, es lo mismo. Podemos hacer que sea obligatoria o no. Y, bueno, continuar como tal con cada uno de los, de los, de los puntos que se están manejando dentro de la, de, de la encuesta o del formulario. Y, bueno, también podemos agregar, pues, fecha, ¿no? Entonces, también existe esa, esa opción para que ustedes la puedan manipular y poder generar, pues, que, que sea, que se agregue la fecha como tal de, 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 del evento o de lo que se están manejando en este momento. Entonces, eso, eso lo, lo puedes, este, trabajar de esta manera. Y, como tal, pues, puedes subir la, la pregunta o bajarla. O sea, te da muchísimas opciones. Si se dan cuenta, es muy sencillo de usar. Es, es un, un, un servicio que Microsoft, pues, lo, lo hizo de esta manera, pues, para poder hacer encuestas de manera inmediata, ¿no? O, o sondeos o lo que necesiten hacer dentro de la, del servicio de, de forms, que, además, ahorita lo vamos a hablar más adelante, se integra totalmente con Teams, ¿no? Se integra con Teams y, al final de cuentas, pues, puedes tener dentro de, de, de la herramienta de Team, pues, 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 ya tu, tu formulario sin tener que estarte moviendo dentro de la plataforma de Office 365, como ahorita lo estoy trabajando yo, pues, por el, por el sentido de la, de la demo que les estoy mostrando. ¿Sale? Entonces, aquí, para que, que ustedes más o menos vean cómo, cómo se maneja. Y, bueno, te da la opción como tal de compartir el, 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 el formulario, ¿no? De, de, de lo que ha sido trabajando dentro de, de forms. ¿Vale? Y prácticamente eso es como, como se maneja, ¿no? Tenemos diferentes, este, opciones de, 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 de poder trabajarlo, ¿no? Y también si queremos imprimirlo, ¿no? O si queremos agregar comentarios también, pues, podemos hacerlo. Pero podemos también, de alguna manera, hacer los cambios dentro del, de, de los, del tema, ¿no? Cambiar a lo mejor el color o si tenemos algo personalizado dentro de la empresa, pues, también se puede hacer para que sea, pues, totalmente personalizado. Entonces, básicamente esto es lo, lo que es form. Si se dan cuenta, es una herramienta sumamente sencilla de, de utilizar y muy práctica. ¿No? Entonces, para que también sepan que, que existe, ¿no? Es, ha, ha hecho el boom en, 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 en este año de pandemia, la verdad. Y, 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 pues, sí, si era importante como tal mostrarlo para que ustedes vieran que, que existía como tal la herramienta y que pueden sacarle mucho provecho en, 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 en poco tiempo, ¿no? O sea, es, 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 es muy buena para lo que se está viviendo en, en el día a día. Eh, no sé si tengan alguna duda hasta el momento. ¿No? En el día a día, no hay dudas. Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos con, con la siguiente herramienta. Uno es, y también importante, creo que, que es, este, básico, ¿no? Para, para, para las empresas, para las personas que nos dedicamos como tal, pues, atender a, a mucha, muchas, muchas clientes, ¿no? Como, como, como somos nosotros, pues, tener un calendario como tal, en, 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 donde podamos, pues, llevar un control, ¿no? Prácticamente el calendario es un control de todo lo que estamos haciendo en el día a día. Entonces, eh, es importante, pues, contar con un calendario sano, ¿no? La verdad, porque muchas veces, pues, si, si no se hace como tal todo, todo el, el, el calendario como, como lo, lo vamos, eh, en este caso manejando en el día a día, pues, se nos pueden pasar por ahí, pues, muchísimas citas, ¿no? O reuniones, o, o tal vez, pues, a lo mejor ni, ni ponemos atención de muchas cosas que pueden ser importantes en el día a día, en, en, en nuestro trabajo. Entonces, eh, en la parte de Office 365 también existe el calendario. Creo que el calendario, pues, todos lo manejamos, ¿no? Todos, ¿no? Es raro el que, el que no pueda utilizar un calendario. Entonces, pues, mis respetos, ¿no? Si, si todavía tiene como tal una muy buena mente, ¿no? Y que se pueda grabar todas las reuniones y todo lo que vaya existiendo en, 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 en la semana. Pues, qué bueno, ¿no? Al final de cuentas, nosotros lo que estamos haciendo con estas herramientas, pues, es hacer la vida mucho más simple, ¿no? Y sobre todo, pues, la colaboración. Eso, esto está enfocado totalmente a Office 365 y nosotros como, como Integresis. Entonces, ¿qué, qué podemos hacer como tal con, con calendarios, ¿no? Al final de cuentas, lo, lo más importante y creo que, que son, son, son los puntos, eh, los primeros dos puntos, desde luego, pues, es la, la cita y los eventos, ¿no? Creo que, que desde ahí partimos para tener como tal una, una mejor, eh, 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 distribución de todo lo que vamos haciendo en el trabajo y sobre todo, pues, ir cumpliendo, pues, con, con nuestros clientes, ¿no? Cada uno de los puntos que se van, eh, trabajando. Tenemos la opción también de, de, de organizar desde este, desde el calendario de las reuniones, ¿no? Que también, más adelante vamos a ver, se integran totalmente con Teams y, pues, desde ahí podemos hacer, pues, las videollamadas, ¿no? Las videoconferencias. Trabajar con, con horarios de, de, de los grupos, ¿no? Ver los calendarios de, de los diferentes, este, compañeros, ¿no? O sea, también se, se puede hacer, se pueden compartir y, pues, desde ahí poder estar trabajando en conjunto con el otro compañero y estar viendo, pues, los, los que tiene vacíos para a lo mejor tener un, un mejor, este, una mejor visibilidad de lo que nos están haciendo nuestros compañeros y poder, en este caso, pues, hacer ese tipo de, de interacción, ¿no? De poder compartir, pues, los, los diferentes puntos que vamos a manejar dentro de nuestra agenda. También existe, como tal, un enlace a, a la parte de sitios de SharePoint, en donde, pues, desde ahí se puede también como, como colaborar y tener también, pues, ese acceso directamente a SharePoint. Y, bueno, pues, y si, si lo deseamos así, pues, todo lo que es la, la administración de otro usuario, ¿no? Entonces, eso es también es una de las, de las opciones que Microsoft te da para que, en este caso, pues, puedas manipular, pues, el calendario de, de alguien que te otorgó esos permisos, ¿no? Entonces, si es, si es, si es algo fundamental en estos tiempos, poder tener un calendario, pues, pues, sano, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vemos dentro de, de la plataforma? Es, básicamente, lo podemos manejar ya sea directamente en el portal, ¿no? De, de, de Office 365, como se los estoy mostrando, o que lo podemos integrar, o ya se integra, ¿no? Ya está integrado también directamente con Teams, ¿no? Y, o lo podemos bajar directamente a, a nuestro navegador, perdón, a nuestro aplicativo cliente, como lo es este Outlook. Y también desde ahí poder, este, manipular los diferentes puntos que, que acabamos de, de, de trabajar, o de que les acabo de comentar, más que de trabajar. Entonces, esta, como tal, es, es directamente desde el portal de Office 365, en donde se va a ver de esta manera su, su calendario. Del lado izquierdo, van a ver, por ejemplo, la, la opción de, de crear un, un nuevo evento. Van a ver el, el día de hoy, y como tal, pues, 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 la fecha, ¿no? La, la fecha que, que se, que se, que estamos trabajando hasta el día de hoy. Van a, lo pueden ver por día, lo pueden ver por semana laboral, ¿no? Aquí ya depende de cómo es que ustedes se acomoden y cómo es que ustedes quieran organizar, como tal, todas sus sesiones o sus reuniones. También te damos la, la opción como, como de compartirlo. Si, si deseas compartir el calendario, pues, con el hecho de que le des un compartir, pues, una vez que estés dentro de, de tu organización, o si quieres invitar algo a alguien, pues, le puedes dar como tal, este, esa opción, ¿no? Entonces, tenemos diferentes tipos de, de permisos para, para cada uno de los, de los usuarios que, a los cuales le vamos a compartir el, el calendario, y estos son como tal, ¿no? Entonces, podemos tener como no compartido, tenemos la, la opción de ver si, si estoy ocupado, ¿no? En, en este caso, poder ver si, si, si existen los títulos, en caso de que le podamos permitir, pues, que vea todos los detalles. En este caso, pues, va a ver absolutamente todo, todo nuestro calendario, ¿sale? Y eso, generalmente, pues, lo compartimos con, con nuestros jefes, ¿no? Que ellos son los, nos, 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 los que nos solicitan, pues, para poder tener, en caso de, de una reunión, pues, poder ahí entrar a nuestro calendario y agregarla, ¿no? Entonces, eso, creo que, que la gran mayoría de, 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 de las personas lo comparten, pues, directamente con el jefe, o también muchos se comparten directamente con la organización en completo, ¿no? Para que todos sepamos, pues, los, los tiempos a lo mejor que tenemos disponibles y poder utilizarlos en el momento que, que sea necesario. Y otra, pues, la opción de, de poder editar, ¿no? Entonces, estos son los, los permisos que te, que puedes asignar a cada una de las personas que vayas como tal a trabajar para el uso compartido de, de tu calendario. Entonces, si, si quieres agregar a alguien, pues, nada más le das como tal aquí el, el, el correo, ¿no? Para que puedas compartirlo, le va a llegar a, a la persona que, que se está solicitando el, el, como tal, la, la, la opción de compartir, ¿sale? Y, pues, con que le dé, le digan compartir correo, aceptado. Y, en ese momento, pues, el correo, el, el calendario, pues, ya será visto por, por la persona a quien decidiste compartírselo. Entonces, tenemos también en, en esta parte, ¿no? Lo, lo que es la, las sesiones de, de, de reuniones, ¿no? Que ya están también integradas a todo lo que es Teams, que en un momento lo vamos a ver, que creo que es el, el punto medular de toda la, la colaboración de Office 365. Lo que es Teams, ¿no? Ahorita, pues, aquí me muestra como Skype, pero al final de cuentas, pues, todo lo que es el, la, la parte de atrás, pues, ya viene con, con Teams, ¿no? También te da la opción de, de poder agregar, como tal, todas las notas de, de OneNote, ¿no? Que, que estás, este, trabajando en el día a día, los puedes agregar sin, sin ningún problema a, a la parte de tu calendario. También te da, te da la opción como, como tal de ver, este, lo que es tu día, ¿no? En, en este, en esta parte puedes estar viendo lo que va a haber en, en, en tu día para que tengas como tal, pues, la, la vista general de lo que vas a ir trabajando. Eh, te da la opción de notificaciones o de actividades que se están manejando en el día a día. La, la opción como tal de la configuración. Y, bueno, desde luego, pues, en este caso, pues, todo lo que es realizar un evento, ¿no? Eh, todo este, como tal, es, es, es el, el, el dashboard que tú vas a tener para poder compartir un, un evento o crear un evento. Y, pues, la opción de, que les montaba, mostraba, ¿no? Este, a la hora de que las en, en reunión de Teams, pues, te va a generar como tal ese enlace para que tú puedas crear una, una reunión directamente desde Teams. Entonces, eh, aquí con, con, con estos puntos, pues, lo que podemos hacer es, eh, empezar a agendar nuestras, nuestras reuniones de una manera sencilla. Y, como les comentaba, ¿no? Al final de cuentas, el, el calendario, pues, es un control de actividades de nosotros, ¿no? Y también, pues, de, de las gentes que a lo mejor o las personas que, con lo que lo compartiste, porque ellos también pueden hacer o asignar, pues, alguna reunión dentro de tu calendario, ¿no? Que, que, que se maneja muchísimo en, en estos momentos y, y siempre. Entonces, por ejemplo, te da la opción de, de, de presencia, ¿no? Si quieres, cómo quieres que te aparezca o cómo quieres que le aparezca a, a, a la persona que, que le estás compartiendo, a los que están viendo tu calendario. Y también, pues, puedes tener, como, la parte de, de presencia, la, la parte de, de categorías y, sobre todo, pues, las opciones de respuesta. Si quieres, eh, que, que solicites, este, una respuesta a la hora de, 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 de ver el, el, el correo, ¿no? También puedes solicitarlo. Entonces, eso, eso como tal es la opción que te da a la hora de crear, como tal, un, un, este, un evento dentro de, de tu calendario. Ay, perdón. Eh, otro punto importante de, del lado, este, izquierdo, pues, vas a poder estar viendo los grupos, ¿no? De, de todos los calendarios a los cuales estás compartiendo la información, ¿no? De este lado, puedes ver y a la hora de que le das clic, pues, a lo mejor vas a ver también, pues, como tal, el calendario del, de, de la otra persona, ¿no? Entonces, eso es un punto importante porque lo mismo, ¿no? De lo que se trata es de, de colaborar y como tal, pues, tener todo en, en, en el mismo sentido y no estar esperando a ver si, si está o no está disponible o mandarle sesiones y a lo mejor ya las tiene ocupadas, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de poder tener como tal una visibilidad de, de todo lo que se está trabajando y poder, en este caso, pues, colaborar directamente con, con la persona o el usuario al cual compartiste tu, tu calendario. Eh, por ejemplo, aquí, si, si quieres agregar algún calendario, ¿no? Y, y, y también te, te permite como tal esa, esa opción de que puedas agregar calendarios para poder tener como tal ya una vista general de todos los calendarios que vayas a tener dentro de, 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 de tus actividades, este, diarias. Eh, bueno, pues, desde luego viene la parte del mes, viene en este caso y, pues, esto es prácticamente lo que, lo que, lo que es el, el calendario. Yo digo, es algo fundamental, creo yo, dentro de nuestras actividades diarias y que, desde luego, pues, sí, es muy importante como tal conocerlo y saber, pues, de, de alguna manera para qué sirve cada uno de los puntos que nos están mostrando de este, de este lado, ¿no? Y, ¿no? Y saber como tal trabajar o compartir o poder diseñar alguna, algún punto en donde todos sepamos cómo poder, en este caso, colaborar y cómo poder, en este caso, pues, sacar las actividades del día a día que estamos, este, manejando. Nada. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta sobre el calendario. Nada, en el chat no hay todavía. Perfecto. Vamos ahora, eh, con, con, con el siguiente punto. El siguiente punto que, que, que estamos manejando o que se está trabajando, este, o que les quiero platicar, es, eh, OneDrive, ¿no? Eh, como muchos, eh, sabemos, eh, OneDrive, pues, es una herramienta importante para el tema de seguridad documental. Creo que, es, 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 básica, si así lo quiero llamar, para tener respaldada nuestra información. Entonces, eh, lo que hacemos aquí es prácticamente, pues, guardar todo lo que se va generando en el día a día, ¿no? Entonces, eh, se pueden hacer muchísimas, eh, cosas como de sincronización directamente con, con la máquina para que todos los documentos que se tengan en, en, creados o que se estén creando en automático, pues, eh, se, se puedan almacenar en, en la nube de OneDrive, ¿no? Que eso es un almacenamiento en la nube que, que va a estar disponible, pues, en cualquier parte del mundo, ¿no? Como todos los servicios, en este caso de Office 365, pero si hablamos de, de información, pues, yo siempre pregunto, ¿no? ¿Qué tanto te importa tu información, no? ¿Qué tan crítica es tu información como para que la tengas a lo mejor en, en tu máquina, no? Que a lo mejor la máquina se daña y, pues, es complicado, ¿no? O algún servidor on-prem, que si no tienes a lo mejor un, un, un alta disponibilidad o un espejo o algo que, que te pudiera no, no salvar a lo mejor de algún tipo de, de, de avería del servidor o en general de los discos, no sé, ¿no? Muchísimas cosas que pueden pasar a la hora de estar trabajando con un, un ambiente on-prem y que, pues, te deja sin operar, ¿no? Hay empresas que han quebrado porque no tienen, como tal, un respaldo de su información, ¿no? Y la información, pues, es, prácticamente no se recupera y, pues, al final de cuentas no hay forma como tal de, de volverse a levantar así a ese grado, ¿no? A ese grado de complejidad que, que existe a la hora de, de, de que se pierde la información, ¿no? De que hay fuga de información también, porque, pues, al final de cuentas la, la ingeniería social, ¿no? Que sabemos que es un punto importante de, de, del robo de información, ¿no? Y la ingeniería social, pues, prácticamente somos nosotros, ¿no? Los, los usuarios. Entonces, creo que, que este es un, un servicio sumamente importante. Creo que de los más importantes para que ustedes lo puedan utilizar, ¿no? Entonces, la, la ventaja aquí que, que tenemos es que, pues, es un almacenamiento, pues, bastante amplio, ¿no? Un terabyte por usuario. Entonces, creo que, que, que es importante que, que tengan esa conciencia de utilizarlo, de, de trabajarlo, porque cualquier cosa que pase en tu máquina, pues, no, no vas a tener ninguna afectación, ¿no? Porque todo se va a ir respaldando hacia la nube y todo puede estar en la nube en el momento que lo necesites. Entonces, creo que ese es el de los puntos importantes de la seguridad que se está manejando. Y manejamos también la colaboración, la integración, desde luego, con, con Teams, movilidad, ¿no? Que en este caso puedes manejar toda tu información. El terabyte que, que les comentaba, compartir documentos y la sincronización como tal de, de los archivos con, con el equipo. Entonces, básicamente es con lo, lo que funciona. Y aquí es el, el punto de, de poder salvar nuestra información y tenerla, pues, disponible todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Eso es, eso es básico dentro de, de lo que sería OneDrive. Esto es como tal el, el, el portal, ¿no? El, el sitio de, de OneDrive en donde ustedes pueden ver, pues, cómo es, cómo es que se va trabajando dentro de, de OneDrive. Todo esto está sincronizado con mi máquina y, pues, prácticamente todo donde yo agrego información, pues, en ese momento se va a guardar de las diferentes carpetas que tengo, ¿no? No es que yo tenga que, que ponerlo en la carpeta, sino que en automático se graba todas las carpetas y todo se carga dentro de cada una de las carpetas que en este caso yo tengo. Por ejemplo, en caso de que yo esté trabajando con un, con un, este, un documento, ¿no? Pues, en este caso se, se sincroniza. Si yo lo necesito compartir, pues, también lo puedo compartir con, con quien yo necesite. Y, pues, también se puede hacer esa, esa parte de, de compartir hacia los diferentes usuarios o personas que nosotros necesitemos. Y, bueno, desde luego, pues, existe la, la papelera de reciclaje que también te da, pues, una, una tranquilidad en caso de que alguno de los documentos se elimine por error, pues, también lo puedes capturar o recuperar desde este punto. El, la, esta, esta parte de bibliotecas compartidas, pues, es, es, este, la parte de SharePoint que ahorita vamos a ver. Pero, al final de cuentas, pues, todo lo, lo que es, este, OneDrive, ¿no? Puedes tener como tal la tranquilidad de que puedes manejar tu información sin, sin complicaciones de pérdidas, ¿no? Eso es, creo que, un punto fundamental dentro de, 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 de las empresas, de las organizaciones, el poder tener su información segura. Entonces, esto es lo que es OneDrive. Digo, hay que, técnicamente se pueden hacer muchísimas cosas más, pero esto es un, prácticamente por encima, ¿no? Como, como, como es OneDrive y lo que podemos cubrir y lo que podemos resolver con el simple hecho de trabajar directamente con, con, con OneDrive. No sé si tengan alguna duda. Por favor, cada, cada que termine, si tienen dudas, me, me avisan y con mucho gusto las, las podemos resolver. De momento, no hay dudas en el chat. Perfecto. Vámonos con, con SharePoint. Este, SharePoint, pues, al final de cuentas, también es, es una biblioteca, ¿no? Una biblioteca de, de documentos. También te dan un terabyte. Existe, siempre van a ver esto, ¿no? En todo lo que es Office 365, de lo que se trata es movilidad, de que podemos tener disponibles en cualquier lugar, nuestra tabla, en nuestro, en nuestro teléfono, en donde queramos o donde estemos, pues, la opción de poder entrar a nuestros documentos y consumir, ¿no? En este caso, desde ahí, o y también, desde luego, colaborar. Entonces, podemos, desde luego, tener la administración del contenido, ¿no? La colaboración, que es un punto también importante dentro de, de SharePoint. La, la parte de solicitar o encontrar información de una manera rápida. Tiene motores de búsquedas muy buenos, este, SharePoint. Como tal, la parte de sitios seguros. En caso de que vayamos a regerir como tal, pues, se puede hacer una intranet empresarial, ¿no? Muchos lo manejan como intranet empresarial. Y, bueno, desde luego, pues, como biblioteca de documentos, ¿no? Como un file share. También muchos trabajan la, la parte de, de, de SharePoint. Entonces, también es un punto medular dentro de, de, de Microsoft. Y que, pues, la verdad se desaprovecha mucho porque no muchas empresas lo utilizan. Y tiene mucho potencial para poder, en este caso, hacer una mejor colaboración dentro de la empresa. Entonces, dentro de lo que es este SharePoint, tenemos, por ejemplo, los diferentes sitios, ¿no? Son los sitios que, que se están manejando. Y dentro de esos sitios podemos ver, pues, todo el contenido que se, que se ha manejado, ¿no? Todo el contenido que se está trabajando dentro de ese sitio. Entonces, crear un sitio, pues, es, es muy rápido. Y te da la opción como tal de que tú también puedas colaborar directamente, ¿no? Este, editando un documento. Y también alguien más esté colaborando dentro de ese mismo documento, ¿no? Entonces, también tenemos esas opciones dentro de, 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 de SharePoint. Y que puedes, pues, de alguna manera, pues, tener de este lado, ¿no? De, de tus sitios. Digo, ahorita una intranet, pues, es, este, no, no está como tal desarrollada. Pero, pues, al final de cuentas, al tener una intranet, pues, tienes toda la colaboración de toda la empresa, ¿no? Entonces, al tener toda la colaboración de toda la empresa, pues, la, la, la agilidad y la rapidez y la sencillez que le vas a dar a todos tus colaboradores de poder resolver todos los temas de trabajo, pues, va a ser mucho más, este, simple, ¿no? Se, se, se reducen los tiempos muchísimo porque al final de cuentas, pues, ya tienes en dónde poder estar trabajando con, con tus compañeros de una manera, pues, si lo queremos ver, directa, ¿no? Con, con, con cada uno de ellos. Te, te, tienes la, la opción de, de poder realizar conversaciones, ¿no? Directamente en, en, en la plataforma. Ay, caramba. Perdón, no sé qué, qué pasó. Este. Bueno, a ver. No, disculpa, no sé qué le moví. Y, 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 este, y directamente como tal en, dentro del grupo, pues, estar colaborando, ¿no? Colaborando y aquí de este lado van a venir todos los documentos. De, de, de este lado van a venir la, la actividad de cada uno de, de los compañeros que se estén trabajando directamente contigo. Y, bueno, pues, puedes hacer en este caso, pues, diferentes, este, conversaciones o agregar, si, si necesitas, pues, también la parte de, de chat, ¿no? O a lo mejor de, de, de comentarios dentro de cada uno de los, de los sitios que, que se van trabajando dentro de, de, de la plataforma de, de SharePoint. Eh, directamente ver los documentos que se están manejando. En caso de que vayas a compartir, pues, también te, puedes revisar con quién se, se estén compartiendo como tal de los documentos, ¿no? En caso de que necesites como tal un, un grupo privado. Y, bueno, pues, como tal saber si te están siguiendo o no dentro de ese, de ese grupo privado. Realizar como tal el blog de, de notas para, para la parte de, de, de SharePoint, ¿no? Entonces, todo esto se, 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 se liga directamente con, con, con OneNote. Y también, pues, puedes tener como tal toda esa información. Eh, si quieres agregar como tal páginas, ¿no? Páginas de, de sitio. Eh, lo puedes hacer, exportar a Excel o generar también un, un Power Apps. O, o, o puedes revisar también la parte de flujos, ¿no? De, de flujos de trabajo dentro de lo que es Power Automate. Y, y en este caso, pues, colaborar dentro de, de ese flujo para las diferentes aprobaciones que se pudieran tener para un determinado documento. Eh, contenidos de, del sitio, de, de cada uno de, de los puntos que se están manejando dentro de, 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 de esa, de ese sitio de, de, de SharePoint. Y poder, en este caso, pues, agregar como tal diferentes, este, actividades en, en, en ese, en ese sitio. Y, bueno, desde luego siempre existe la, la, la palera, la, perdón, la papelera de, de, de reciclaje para poder recuperar los documentos. Y, bueno, también la, la opción de que podamos editar los menús que, que existen dentro de, de, de SharePoint, ¿no? De, de este lado como, como tal. Entonces, este, estos son, por ejemplo, los, los sitios que, que tenemos o que se pueden crear. Y, bueno, pues, aquí ya, ya depende de cómo cada organización, pues, va teniendo como tal ese, ese desarrollo dentro de, de su organización. Eh, o, que si gustas también agregar, en noticias, ¿no? Esto generalmente se maneja para, para intranet, noticias dentro de la empresa que, pues, todos puedan, puedan, este, puedan revisar. Y, la parte de archivos, ¿no? Al final de cuentas es una biblioteca de, de, de archivos, pero ya con, con, con funciones donde puedes crear, pues, diferentes actividades o estrategias para que toda la empresa, pues, esté colaborando dentro de, de la plataforma de, de, de SharePoint. Y, y, y esto es algo que no se explota, es algo que, 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 por desconocimiento o, o porque no, no, en este caso, pues, no sea, no se sabe como tal que existe, ¿no? Porque si es muy buena la herramienta, pero creo que es uno de los puntos de, de Microsoft que, que menos se usa y que de los que más potencial tiene para la colaboración empresarial. ¿Alguna duda? No hay dudas en el chat. Perfecto. Vámonos rapidísimo por, por lo de Teams. Yo no, no había visto que ya, ya es, esta, son las once. Este, Teams, pues, ¿qué te da? Desde luego, reuniones, chat, la, 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 la parte de canales donde podemos estar colaborando con, con diferentes personas, ¿no? No, integración con apps externas, gestión de, de miembros dentro del, de, 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 de lo que es Teams, ¿no? Al generar o crear, este, grupos o canales, pues, puedes gestionar, en este caso, agentes externos, ¿no? Si estás federado como tal, o si tienen ya la federación, pues, puedes, este, permitir que colabore sin, sin ningún problema. La parte de grupos de trabajo, acceso directo al, al correo electrónico, que también esto está muy padre, ¿no? Al final de cuentas, ya no lo está integrando Microsoft directamente a, esta, a Teams, pues, para colaborar única y exclusivamente desde Teams. Servicio de video empresarial, en, 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 en este caso, lo que estamos manejando. Y, bueno, desde luego, la parte de, de gendas individuales que se pueden trabajar en esta plataforma. Entonces, si, si ustedes se dan cuenta, pues, esto, todo lo que, lo que platicamos de este lado, ¿no? Todos los, los, los servicios que manejamos, por eso lo dejé en último, están integradas en Teams, ¿no? Todas. Entonces, lo que hace Microsoft es, colaboramos directamente desde una de mis, de, de mis aplicaciones top, si no quiero ver así, como es Teams. Y, pues, sabemos que Teams ahorita, pues, es básico, ¿no? De verdad, sin, sin un servicio de, de videoconferencia o para generar reuniones, pues, no, no es, no es tan, tan, tan factible, pues, hacer una, un, un, un evento, ¿no? O, o trabajar o colaborar es, es medio complicado. Entonces, básicamente, creo que son los puntos importantes que, que se tienen dentro de Teams y que los que saben, eh, trabajar directamente con Teams y sacarle provecho, pues, es mucho, 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 muy bueno para poder regresar las actividades también desde una misma consola, ¿no? Desde esa consola, pues, podemos tener SharePoint, OneDrive, Exchange, ¿no? Todo lo que es el correo electrónico, todo lo que es la parte de forms, integrarlo. O sea, ya viene totalmente metido dentro de, 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 de lo que es Teams. Entonces, por ejemplo, yo ahorita entro a la, a la, a la, a la aplicación o al servicio de Teams y lo que voy a poder observar, pues, es, desde luego, el, el, las actividades, ¿no? Que, que yo puedo tener, en este caso, para cada uno de los puntos que, que estoy manejando y, y poder, en este caso, ¡ay, caramba! A ver, permítanme, déjenme, aterrarlo aquí, porque si no, y voy a irme para este lado. Y, por ejemplo, en, 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 en la, en la parte de, de calendario, ¿no? O sea, yo puedo, por ejemplo, tener aquí todas mis, mis reuniones directamente ya plasmadas en, 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 en Teams. Todo lo que es como tal, este, los, los servicios que, que se manejan o que se trabajan directamente en, en, en alguno de los, de las otras aplicaciones. Pues, yo lo tengo aquí, ¿no? En, en, en Teams. Toda esta parte, pues, son, son los grupos que, que se están teniendo, ¿no? Los grupos que, que estamos, este, trabajando y lo, lo que en este caso, eh, se puede hacer para colaborar de una manera mucho más rápida. Eh, de este lado también tenemos las, las aplicaciones que, que les comentaba, donde se pueden integrar y donde pueden, en este caso, adaptarlas a, 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 a Teams para que ustedes puedan, eh, desde, desde este punto, pues, hacer la, la parte de colaboración. Adicional, pues, también existe como, como tal, la, la parte de marcación, ¿no? ¿No? Podemos hacer, este, marcación desde, desde el, desde el Teams, ¿no? Si, si lo queremos, este, ver de esta manera. Aquí nada más es un punto importante, este, si se tiene como tal, que, este, que tener, pues, la, la parte de la salida, ¿no? ¿No? Hacia, hacia, hacia las, hacia la PSTN, ¿no? Contratado como tal con, con algún carrier. Entonces, Teams ya te da como tal esa, esa opción, ¿no? Aquí está OneDrive, aquí está todo lo que, lo que puedes ir agregando, ¿no? Directamente. Entonces, las aplicaciones están ahí también disponibles para que las puedas ir agregando. Y Teams lo que te da, pues, es prácticamente colaboración en un mismo sitio, ¿no? Entonces, creo que es, es, es lo fundamental y lo, lo primordial que se está manejando dentro de, de, de Microsoft para la parte de, de teletrabajo o la oficina en casa, ¿no? Como, como le están llamando. Y, bueno, ya nada más por último, este, estos son los servicios, este, online que existen, ¿no? Directamente vamos a ir hablando en las siguientes sesiones, pues, de, de cada uno de ellos. Y, punto importante para sistemas operativos, este, compatibles, pues, tenemos desde Windows 7 hasta, en este caso, o superior, la parte de, de Android a partir de punto 4, de 4.4, iPhone. Y, bueno, los navegadores compatibles con cada uno de los servicios, en este caso de Office 365, que se me, que les acabo de comentar, y en general todos los, los, los otros. Y, prácticamente eso, eso sería todo. Entonces, si tienen alguna duda, preguntas, pues, en este caso, eh, abrimos, abrimos el micrófono para cualquier duda que tengan. Muchas gracias, Francisco. Este, no hay dudas en el chat. No sé si alguien quiere abrir micrófono para tener, eh, alguna pregunta, alguna aclaración. Me parece que no. Pues, ya estamos sobre el tiempo. Este, esta sesión fue grabada para que la podamos subir después a, a nuestros canales de, de YouTube, a redes sociales, y hacérselas llegar también en correo a todas las personas que se registraron. Y, bueno, pues, de parte de Integris, muchísimas gracias a todos. Gracias, Francisco, por tu tiempo, por la, por la sesión. Gracias, Bere, y gracias a todos, a todo el equipo.